Hola chicos, mi nombre es Iker, soy multimillonario, mi familia y yo tenemos una vida llena de lujos, una casa enorme, carros deportivos, caballos, alberca y muchas cosas más. Tenemos muchos trabajadores, como jardineros, sirvientas, cocineras para que ellos hagan todo por nosotros. Hijo ven, tenemos que hablar contigo. Tú sabes que nosotros tenemos bastante dinero y no te puedes andar relacionando con cualquier persona, mucho menos con la gente pobre. ¿Pero por qué no papá? ¿Acaso los pobres son malos? No es que sean malos, pero ellos solo serán tus amigos por interés, en cambio si te juntas con gente de tu nivel, te querrá por tus sentimientos pues ellos no necesitan dinero. De hecho esta noche invitamos a cenar a la familia Domínguez, ellos son igual de ricos que nosotros, tienen una hija preciosa de tu edad y los vamos a presentar, porque quiero que te cases con ella. Papá tú no me puedes hacer eso, no puedes elegir con quien me voy a casar. Claro que puedo, porque mientras vivas en esta casa, yo mando. Está bien papá, no te prometo nada, solo la voy a conocer. Vengan todos que ya llegó la familia millonaria Domínguez. Hola bienvenidos, pasen están en su casa, la cena ya está lista. Mi papá tenía razón, la hija de los Domínguez está preciosa, parece una muñequita. Hijo ven te presento a Molly, Molly te presento a mi hijo Iker. Qué gusto conocerte Molly. Hola Iker, mis padres me han hablado mucho de ti, me dijeron que eras un chico muy apuesto y educado. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco en lo que nuestros papás hablan de negocios? Claro, muéstrame tu casa es muy grande y lujosa. Cuéntame de ti Molly, ¿qué es lo que te gusta hacer? Pues la verdad no me gusta hacer nada, odio la escuela, solo me gusta salir de compras con mis amigas y gastar mis millones. Chicos, gustan que les traiga algo de beber. Disculpa, ¿me estás hablando a mí? Odio que las sirvientas me dirijan la palabra. Si te das cuenta que yo soy rica y tú pobre, que yo soy grande y tú pequeña, por lo tanto no me hables pues no somos del mismo estatus económico, yo soy educada y tú eres una corriente. Señorita, disculpe a Molly está un poco molesta. A mí me gustaría tomar un poco de vino tinto, en serio no quieres nada Molly. No no quiero nada, no quiero que sus manos mugrosas toquen mi comida o lo que sea, prefiero no tomar nada. Iker enseguida te traigo lo que pediste. Muchas gracias señora, es usted muy amable. ¿Por qué eres tan amable con ella? Porque es una persona igual que nosotros. No, ahí sí que te equivocas, ella es una sirvienta, no te puedes comparar con ella. Yo tengo muchos trabajadores en mi casa y a todos los trato como se lo merecen, o sea mal. Iker me encantó tu casa y todo lo que tienes, creo que tu familia tiene más dinero que la mía jajaja, espero volver a verte y poder conocernos más. Gracias Molly, hasta pronto. Hijo, ¿qué tal te pareció Molly? ¿Verdad que es una chica muy guapa? Mira papá, ella es muy linda por fuera pero está hueca de la cabeza, es una persona muy superficial y aburrida, sus pláticas solo son de ir de compras, embellecerse y ya, es muy aburrida. Lo importante es que es linda y tienen dinero, tienes que enamorarte de ella, pues tienen el mismo estatus económico. Muchacho Iker, quería pedirle un favor, es que tengo una hija que necesita trabajar, su nombre es Sofía, pudiera traérmela como sirvienta de esta casa. Claro que si no te preocupes, sabes que aquí les pagamos bien. Muchas gracias joven, es usted muy bueno. Hola Iker, venía a ver si me invitabas a comer a un restaurante muy lujoso y caro. Hola Molly, pues la verdad tengo mucha tarea y no tenía pensado salir. Pensé que eras un caballero y aceptarías. Bueno está bien, voy por mi coche espérame aquí. Tráete el carro más caro que tengas. Pensé que me llevarías a un restaurante más bonito, este está feo. A este restaurante vengo con mi familia todos los domingos, ya verás que te gustará. Bienvenidos, que van a ordenar. Que asco mira tus zapatos están sucios y rotos. Perdón señorita es que se me cayó la sopa encima por accidente y no tengo otros zapatos. Ay que asco aparte de cochino pobre, a mi ya se me quitó el hambre, no quiero nada. Lamento mucho lo que le pasó, tome le regalo mis zapatos con mucho gusto. Es usted un hombre muy gentil, gracias. Bueno yo voy a querer langosta y champaña por favor, Molly no vas a ordenar nada. Ya te dije que no, me dio nauseas ver sus zapatos sucios. No me vuelvas a traer a un lugar así de feo, a mi me gustan mucho más lujosos. Ok, perdóname no pensé que te enojarías, eres muy exigente. Hijo me da mucho gusto que hayas invitado salir a Molly. Yo no la invité, ella me obligó a invitarla es una odiosa papá, todo el tiempo se está quejando, trata muy mal a las personas, las humilla todo el tiempo, créeme que no la quiero como mi esposa. Hijo estás exagerando, te guste o no te vas a casar con ella, es justo lo que necesitas en tu vida. Papá no me estás entendiendo, es mala persona trató mal al mesero, el otro día maltrató a nuestra sirvienta, no es la chica que tú crees. Ya te dije que te vas a casar con ella, no tienes opción. Hola soy Sofía la hija de la sirvienta, solo quiero decirle que estoy para lo que necesite, sé cocinar, planchar, lavar, limpiar. Mucho gusto Sofía, eres muy bonita. Bienvenida vas a ver que aquí te sentirás muy a gusto. Gracias, me retiro que tengo que ir a cepillar a los caballos. Sofía es muy linda y se ve que es muy sencilla. ¿Te gustaría dar un paseo en caballo conmigo? No puedo, estoy en horario de trabajo. Ven sube, yo soy el patrón y nadie te va a decir nada. Bueno ya que estamos aquí, háblame de ti. Bueno pues yo vengo de una familia humilde, trabajo y estudio, estoy estudiando para ser maestra de kinder, adoro a los niños. Bow eres una chica muy interesante, linda por dentro y por fuera. Hijo, ¿qué haces hablando con la sirvienta? Te prohíbo que hables con ella y a ti muchachita si te vuelvo a ver cerca de mi hijo, te corro. Perdón señor, le prometo que no volverá a pasar. Papá, ¿por qué la tratas así? No estamos haciendo nada malo. Es una sirvienta hijo, ¿no te puedes juntar con ella? Eres muy injusto y desde ahorita te digo que no me casaré con Molly. Si no te casas con Molly entonces correré a Sofía y a su mamá, ya no podrán trabajar más en esta casa. No puedo dejar de pensar en Sofía, fue amor a primera vista pues es una hermosa chica, pero lo que más me gustó es que es tan sencilla y amorosa, tengo que hacer algo para enamorarla. Hijo espero no estés ocupado pero necesito mostrarte esto. ¿Qué cosa papá? Yo sé que tienes poco conociendo a Molly, pero es momento de que le propongas matrimonio, ya te compré el anillo que le tienes que dar. No padre, estás equivocado jamás me casaré con ella, yo quiero a Sofía. No digas estupideces, mañana mismo la corro y la mandaré tan lejos que jamás sabrás de ella. No chicos, ayúdenme a hacer un plan, yo no puedo casarme con Molly, no la amo yo quiero a Sofía pero es un amor imposible. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like.